La fama que Macío Gaspardo ha conseguido en muchos años de historia en la siembra ha llevado a la creación de un nuevo producto de muy alta tecnología, la abonadora centrífuga Primo. Esta nueva maquinaria se ha creado para llevar adelante el trabajo en el campo con la misma precisión con la cual se empezó la siembra. Esta abonadora centrífuga permite a los usuarios de todo el mundo buscar la configuración exacta y particular que más le gusta y que se acerque a todos los requerimientos. Su sistema de distribución utiliza el sistema de dos ventanillas TSS, una para el cierre-abertura de total y la otra para la variación de los dosis. Gracias a la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de guías, mecánicas, hidráulicas y electrónicas, se puede reducir al máximo el gasto del producto. Todos los desperdicios se reducen al máximo. Y sobre todo los retrasos cuando se recarga, gracias a las dos ventanillas de control independiente que permiten a la abonadora centrífuga Primo de ser muy rápido y muy reactivo. Gracias a la anchura de trabajo máximo de 36 metros, mi buen, y al flujo máximo de producto de 640 kilogramos por minuto, se puede abonar grandes superficies en muy poco tiempo si gastar un grano de producto. Aquí nos ayuda mucho el sistema de pesaje electrónico continuo, basado sobre una célula de carga. La tecnología Isotronic permite distribuir dosis variables y hacer control de secciones con un nuevo software, ISO Spreader, que tiene hasta 32 secciones, gracias a la posibilidad de variar el punto en cada una de las caídas del abono sobre el disco, juntamente con la posibilidad de distribuir dos dosis diferentes, una por cada lado. No hay límite, mi buen, a la precisión de la nueva transmisión hidráulica de la versión EWH. Permite variar la velocidad de cada uno de los discos, así que el control de las secciones y la distribución del producto sean lo más precisas posibles. El primo permite muchísimas regulaciones. Los discos de 21 y de 36 metros tienen un sistema patentado que permite su rápida sustitución, mientras la capacidad de la torba es variable, gracias a un sistema de construcción modular. Se empieza desde un chasis básico de 1.200 litros con una anchura de solo 252 centímetros, hasta los de 4.500 litros con la versión más ancha de 292 centímetros, que garantiza el máximo de la autonomía en campo. Gracias a la abonadora centrífuga, primo, te sentirás en el tractor y no te bajas, mi buen, hasta en la noche. Incluso cuando tienes que llenar la tolva, el nuevo sistema de abertura electrónico de la cobertura sucede desde el interior del tractor, todo automatizado, mi buen. Cuando se pensó que ya estaba todo inventado en las centrífugas, llega esta y dice, ¡Viva lo nuevo, mi buen! ¡Viva lo nuevo! ¡Viva lo nuevo! ¡Viva lo nuevo!